5, 4, 3, 2 Entra a Telemundopr.com y bota por tu perrito favorito Que el ganador ya mismito se va a llevar 200 dólares en efectivo Vamos para el próximo juego, mira Harto de quedarte esperando el loading Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE, pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas y hablando de AT&T en este momento estamos listos por aquí, déjame buscar por aquí su nombre Sandra, su nombre Johanna, su nombre Dulce María Gracias a AT&T todo el mundo mira, es el primer teléfono que suene y lo pueda contestar yo, se lleva 100 dólares ponle el speaker tengo que hablar con esa persona ponle el speaker, silencio todo el mundo hello hello ¿quién me habla? hello, Carmen ¿Carmen de qué pueblo? de Yabucoa ¿y con quién tú quieres hablar? con Sandra, mi sobrina no, es que Sandra está comiendo ahora viene ella mismo no, pónmelo si yo la estoy viendo llámala ahorita no, ahora, quiero hablar con ella ahora mira, ¿y qué es tu que edad de Sandra? tía tú eres la tía de Sandra pues ¿sabes qué? que gracias a ti, Titi Sandra se acaba de llevar 100 dólares gracias a AT&T felicidades, mi amor público de pie del mundo público de pie de pie del mundo público el primero que me levante su teléfono con una llamada entrando se lleva 100 dólares ahí está, ahí está esa llamada, ahí está ponle el speaker, mi amor ponle el speaker voy para allá voy para allá voy por allá por ahí ponle el speaker tengo que hablar con él que no se caiga hello en speaker ponle el speaker mi amor ponle ahí en speaker tengo que hablar con la persona no está ahí ahí está ponle el speaker tengo que hablar con la persona hello silencio hello hello ¿quién me habla? ¿cómo es? May, tú eres May May, mi amor gracias a ti gracias a AT&T mi amiga se acaba de llevar 100 dólares ¿quién es? ¿quién es? usted mi amigo felicidades gracias por estar con nosotros y ahora lo que estaban esperando nuevamente el grandote dímelo a JD a petición popular regresa el grandote por mil dólares mil dólares Kenneth buenas noches Kenneth se fueron las reglas solamente tienes que alar a finito de frente no te puedes ir para allá ni darle dos vueltas a finito como un trompo no solamente lo alas de frente si sacas a finito del cuadro los dos pies en 10 segundos te llevan mil dólares tú tú eres de qué pueblo de Peñuelas de Peñuelas ¿estás listo? sí productor hay mil dólares Kenneth mil dólares son buenos chacho que sí que tienes 10 segundos Kenneth ok finito ¿estás listo? estamos listos ¿cuál es tu Instagram finito? finito underscore Luis finito underscore Luis eso es correcto y finito es soltero ok dale un poquito más ahí muy bien dale ahí pa Kenneth ahí está estamos listos Kenneth tiene 10 segundos para hablar a finito de frente si te vas para allá para el lado para acá lo paro ahí ¿está bien? estamos listos mil dólares en juego 10 segundos en pantalla en 3 2 1 lo fuimos Kenneth 10 segundos Kenneth está duro está duro 6 5 4 3 2 1 tiempo Kenneth excelente trabajo te hiciste muy bien Kenneth lo hizo bien lo hizo bien dímelo productor lo hizo muy bien Kenneth te veo después por ahí está bien nosotros vamos a una nosotros vamos a una pausa venimos ya me invito entratelemundopr.com y vota por tu perro favorito esto es Puerto Rico gana miren que bonitos están los 3 perritos número 1 número 2 y número 3 entratelemundopr.com y vota por uno de ellos Puerto Rico gana gana Puerto Rico gana dinero Puerto Rico gana Puerto Rico gana muchos muchos ¡Gracias!